Por Monseñor Edmundo Bastoflor, Arzobispo de la Arquidiócesis de la Paz. Este domingo 10 de noviembre del año 2019. Escuchemos atentamente el mensaje del día de hoy. Queridos hermanos, las lecturas de hoy, y especialmente el Evangelio, nos están haciendo recuerdo de aquello hacia donde caminamos. Caminamos hacia la vida eterna. Caminamos hacia la resurrección. Caminamos hacia esa vida sin fin que el Señor nos ha prometido y que después va a cumplir y nos la va a dar. El Evangelio no se está refiriendo tanto a esa ley que había entre los judíos, que si se casaban, que si moría uno tenía que suceder el hermano, etc. Esas eran leyes antiguas del pueblo judío, que había que respetarlas. Pero no es ese el centro, era una trampa, dice, que le querían poner a Jesús para ver cómo respondía en la resurrección de quién va a ser esposo, la esposa, de cuál de los siete, etc. No ese es el problema. El problema es la resurrección. Había gente que no creía en la resurrección, los saduceos. Y Jesús les dice esa palabra, en la vida eterna todos somos hijos, hijas de Dios. Y ya se ha acabado esa relación del matrimonio, porque todos estamos con una relación más grande, más profunda con nuestro Dios. Todos caminamos hacia la resurrección y hacia la vida eterna. Eso tiene que ser el faro, la luz que nos guía para decir hacia dónde vamos a ir. Allí está la luz, ahí tenemos que caminar. Y entonces eso nos sostiene para no desviarnos por el camino. Saber llegar hacia la luz, hacia el Señor, hacia nuestro Dios, en la vida eterna que Él nos ha prometido. No se acaba nuestra vida aquí nomás con la muerte. No es nuestra vida nomás con los problemas y dificultades que tenemos. Lo único que nos debe preocupar y mover, sino el decir hacia dónde vamos y hacia dónde caminamos para llegar a la vida eterna. La primera lectura, hermanos, nos está hablando de algo que es muy actual también para nosotros. Nos habla de ese rey, un rey de Egipto, Antíoco, que quería que todos se sometan a sus órdenes y que todos obedezcan las leyes de su país. Pero había esta familia, una mujer y siete hermanos que decían, no, nosotros primero la ley de Dios. Nosotros primero estamos al servicio de nuestro Dios. Y aunque pareciera una cosa sin importancia, no se podía comer carne de ciertos animales porque eso era impuro, eso no estaba permitido por la ley de entonces. Y el rey los quería obligar. ¿Y qué pasa? Que como no obedecían, los hace torturar. Los hace torturar. En la lectura que hemos leído, solo habla de tres, pero a los siete hermanos los hace torturar. Y ellos firmes. No se dejan mover en su fe. No se dejan cambiar en el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Y qué hace el rey? Recurre a la violencia. Recurre a la fuerza, como él la tenía. Tenía en su poder, en sus manos. Él recurre a una violencia extrema. Hasta hacer torturar, hasta matarlos a todos. Y también a la mamá. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con eso, hermanos? Que la tortura no es buena. Que el obligar a los otros a la fuerza, hacer las cosas, no es bueno. Que la violencia no es buena. Queridos hermanos, estamos viviendo en una situación difícil en nuestro país. Y esta palabra de Dios tiene que aplicarse también para nosotros. Se han dado cuenta, hermanos, ha empezado a crecer la violencia. Ha empezado a crecer el enfrentamiento. Al principio fue una cosa pacífica, ¿no es cierto? Pacífica de decir un paro, un paro general. El paro se ha ido extendiendo, ha sido más fuerte. Han empezado a haber reacciones y ha empezado a crecer la violencia. Han habido heridos, han habido muertos. Algo que es totalmente rechazable. En uno de nuestros comunicados hemos dicho, nada de este mundo puede equipararse a la vida de una persona, de un ser humano. La vida es sagrada y hay que respetar la vida y hay que respetar a las personas. Hemos escuchado de hechos fuertes. La palabra de Dios, si la leyéramos más concreta, es muy fuerte para ver esa tortura. Como ver lo que ha pasado hace dos noches por allá, entre Oruro y La Paz. Hermanos, eso debe avergonzarnos a todos. No puede crecer la violencia de esa manera. Toda violencia es rechazable. Y la violencia es como un círculo, como una espiral. Va creciendo. Va creciendo cada vez más, si no se la para, si no se la corta. Hermanos, nosotros somos hijos de la paz. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacíficos. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacíficos? Nosotros generalmente, en nuestra manera de hablar corriente, decimos pacífico, es alguien tranquilito, es alguien que se deja nomás hacer como sea lo que sea, se deja abusar, diríamos así. No es esa la palabra de Dios, pacífico, es una palabra latina, quiere decir el que hace la paz. Y las buenas traducciones de la palabra de Dios, dice, bienaventurados los que construyen la paz. Bienaventurados los que ayudan a que venga la paz de Dios a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra sociedad, a nuestras familias. Qué fácil es, hermanos, dejarse llevar por los sentimientos. Qué fácil es dejarse llevar por la ira, por el enojo. Y vemos que cuando hay gente exaltada, recurre a cualquier cosa en la violencia. Hermanos, tenemos que parar toda violencia. Puede ser que vengan acciones violentas en nuestro próximo futuro. Los cristianos, hermanos, tenemos que ser los pacificadores. Eso significa pacífico, pacificador. Los que construyen la paz, los que hacen que la violencia baje. Los que hacen que se vea que lo importante, lo central en nuestra vida es la paz con Dios y la paz con nuestros hermanos. Aunque hayan diferencias, es normal que hayan diferencias entre unos y otros. O es normal también que hayan partidos políticos que dicen una cosa, que dicen otra. O tendencias, ¿cómo se solucionan las cosas? No con la violencia, no es la fuerza, el derecho del más fuerte. No es eso lo que debe llevarnos, hermanos. Somos seres con inteligencia y con corazón. La inteligencia nos hace ver por dónde está la verdad. El corazón nos hace aceptar al otro como a nuestro hermano, como a hijo de Dios, aunque esté equivocado. Bienaventurados los pacificadores. Esa es la palabra de Dios, queridos hermanos, para hoy día. Que desterremos la violencia. Que si nos encontramos con gente violenta en las calles, hay que tratar de calmar en primer lugar. Y de decir, hermano, hermana, ¿por qué estás recurriendo a la violencia? ¿Por qué estás agarrando un palo? ¿Por qué estás queriendo tirar piedras? ¿Por qué estás queriendo hacer daño a los demás? ¿Acaso no somos hermanos? Ah, es que él no entiende, es que él no sabe, es que esto. No, somos en primer lugar hijos, hijas de Dios. Y tenemos que saber respetarnos unos a otros y caminar juntos. Y si hay problemas, si hay dificultades, si no nos entendemos, hay que tratar de hablar, pues. Hablando se entiende la gente. Es una máxima popular, ¿no es cierto? Entonces hay que pedir que se hable, pues. Y que hablen unos y otros. Y que haya diálogo, eso es diálogo, eso es hablar. A ver qué piensas, hermano, ¿por qué piensas así? Por esto y por esto y por esto. Yo pienso de esta otra manera, por esto y por esto y por esto. Hay que ver, pues hay que comparar las cosas y ver dónde está la verdad. Hay una parte de verdad a un lado, hay otra parte de verdad al otro. Hay que tratar de encontrarse y arreglar las cosas pacíficamente. Qué lindo es el letrero en nuestro escudo paseño, queridos hermanos, hermanas. Que dice, los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Qué lindo, hermanos, los discordes, que estaban, discorde significa con el corazón separado, los discordes peleándose, los discordes atacándose, en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Qué lindo, queridos hermanos. Y nosotros somos hijos de la paz, pues. Y por eso nuestra ciudad se llama Nuestra Señora de la Paz. No es la paz nomás a secas, es Nuestra Señora de la Paz, bajo los pies y bajo la protección de la Virgen María de Nuestra Madre. Por eso tenemos que tratar de buscar la paz, hermanos, en estos días. Buscar la paz, pero no así nomás de con cualquier arreglo, la paz basada en la justicia, la paz basada en la verdad, la paz basada en el respeto de unos a otros, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y por eso, queridos hermanos, tiene que movernos en nuestra vida, en nuestra fe, la esperanza, pues. ¿Hacia dónde caminamos? Somos un pueblo que camina. Somos un pueblo que camina hacia días mejores, para toda la gente, para todos los habitantes, todos los habitantes de nuestro pueblo. No podemos mirarnos como enemigos o como ajenos o como alejados, sino como hijos, hijas del mismo Dios, del mismo Padre, que están llamados a construir una tierra mejor, una Bolivia que sea el hogar de todos, un lugar donde podamos vivir en paz, en fraternidad, en justicia, en esperanza. Eso es la esperanza, queridos hermanos, esperar días mejores, esperar que este camino, aunque sea difícil, aunque sea con problemas, ha de poder llegar a un término, ha de poder llegar a aquello para lo cual hemos sido creados, va a poder llegar a Dios, a vivir con Dios en nuestro pueblo, aquí en esta tierra, y posteriormente en la vida eterna, que el Señor nos ayude y nos haga ser constructores de la paz, que nos haga tener esperanza, que nos haga llenarnos de la presencia de Dios en esta vida. Eso es lo que dice el Salmo al final, Queridos hermanos, hemos despertado esta mañana, estamos en la presencia de Dios, nos llenaremos, llenémonos, saciémonos de la presencia de Dios en nuestras vidas, y que nos haga verdaderos hijos, hijas de Él, constructores de la paz, hermanos entre todos nosotros. Que así sea. Hemos escuchado la homilía en voz de Mons. del Mundo Bastoflor. Les invito a ponerse de pie.